Me ha tenido un susto, mamá, huevo. A mí me puede ser que un policía no vea y... Que eso te da más y te lo pegas, y aquí no son. Bueno, esta parte es bonita. ¡Qué bonito! ¡Mirá, un elfo! ¡Un elfo caminando! ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¡Mirá! ¡Eyston! ¡Eyston! Este sí eres tú, mamá, huevo. Este eres tú. Cuando eras blanco. Oye, tú sigues el mismo canal que yo. ¿Eso es, Diorito? ¡Qué bueno! De puras películas. Más que todo sirve, ahorita está subiendo muchas coreanas. ¡Radical! Está subiendo muchas coreanas. ¿Te lo resumo sin humor? No, te lo resumo sin humor. ¿Así pasó? Te voy a contar. ¿También ves? ¿Así pasó? ¡Radical! Es filen, mamá. ¿Y cómo es que se llama el otro? ¿Te lo resumo así, mamá? ¿Qué pasó? ¿Por ti no viste? ¡Sí, también! ¡Radical! ¿Por ti no viste? Los resumenes del Fede Lobo. ¿Tienes datos? ¿Quién tiene datos? Que me comparta. Yo, perdón. Me grabaron y me asciende a Carlos Guti...